...especial de los 40 Classic en una sala emblemática de la ciudad. Yo soy Javier Penedo, bienvenidos. Vamos a hacer un evento muy único, muy especial, porque recordar la primera vez cuando uno empieza en la música y después de 30 años es algo muy bonito. Quiero que recibamos con un fortísimo aplauso a Sifu de Celtas Cortos. 30 años, Sifu, 30 años. Hoy juegas en casa. Yo sé que esto tiene su lado bueno y su lado malo. Su lado bueno es que a este público lo conoces, su lado malo es que como lo conoces el listón está muy alto. Bueno, 30 años no es cierto. O sea, yo gasto 53, pero así bien afeitado, pues sí, como 30. Sí, sí, no, muy bien, muy bien. No sé, soy millennial plenamente. No te veo, ¿eh? No te veo. Yo tampoco, no quiero verme. Oye, ¿cómo recuerdas tú esos inicios? Bueno, pues yo creo que como cualquiera de las bandas que se forman, porque sobre todas las cosas, es un grupo amical, ¿no? Es una situación intensa porque te une la música, te une la intensidad de la amistad. En nuestro caso veníamos del entorno de las delicias, de un barrio obrero, del instituto, de Santo Toribio, de Millán Santos, un montón de cosas de la época, del movimiento de objeción de conciencia, tantas cosas, ¿no? Tanto una ola tan bonita en la que estábamos inmersos. De amor, de pasión, de amistad y de amor por la música. Por supuesto, sí, eso es lo que nos hace estar aquí, ¿no? O sea, creo que fuimos capaces de trascender con nuestra emoción, con nuestra amistad y con nuestro puño levantado a través de la música el estar aquí hoy, treinta y no sé cuántos años después. No sé tú, pero yo creo que a muchos de los que están aquí y que os siguen a vosotros desde el principio, este tiempo se ha pasado rápido, se ha pasado volando, ¿o no? Bueno, sí, el tiempo pasa volando, pero eso no es una novedad. Yo tengo cuatro hijos, dos y dos, y mirándome en el espejo de sus ojos veo cómo crecen y veo también el espacio de los árboles, veo cómo pasan las estaciones. ¿Ves la vida pasar? Veo la vida pasar y sobre todo la disfruto. Intento que sea que cada día, cuando me levanto, que sea el mejor de mi vida. Qué bonito esto. Es jodidamente difícil. Es difícil disfrutar de la vida. No siempre lo consigo. Es difícil, es difícil a veces. Treinta años en los que habéis hecho una carrera larga, una carrera en la que la radio os debe mucho, pero vosotros también le debéis a la radio. Fíjate que en la lista más importante de este país, en los 40, habéis conseguido colocar 29 canciones y 10 de ellas en el número uno de los 40. Eso pocos grupos pueden presumir de haberlo conseguido. 10 canciones en el número uno de los 40 y 29 en la lista. Y treinta años después habéis dicho, vamos a juntarnos con amigos a hacer un disco. Así es. ¿Cómo es lo que esto? Bueno, pues hemos tenido... Bueno, pues porque a nada que haya un poco de flus, nosotros somos muy de celebrar. Ya se ve, ya se ve. O sea, ¿qué quiere decir? Podemos celebrar el 30 aniversario y el 30 aniversario más un minuto y así varias veces lo podríamos hacer segundo a segundo. Pero bueno, en este caso hemos tenido la suerte de poder contar con buenos amigos, además de Patata, como son Fito Cabrales, Miquel Izzal, María Rosalén, Mabu, Cuchi de Marea, Pulpul, Escape, en fin, un elenco de amigos que creo que... Que ha sido un poco autor. La amistad no sale del postureo, ¿no? Porque nosotros nos hemos mantenido en Valladolid. El postureo creo que lo fabrican en Madrid. Sí, sí, en las noches madrileñas. Y esto nosotros lo hemos trabajado a domicilio, ¿sabes? Corazón con corazón. Habéis ido ahí grabando poquito a poco con amigos. Exactamente, compartiendo escenario. De autorregalo. Bueno, pues me quedaría aquí hablando toda la noche, pero yo sé que vosotros tenéis muchas ganas de disfrutar de la música de esta gente. Juegan en vuestra casa, juegan en Valladolid. Hoy van a recordar cómo empezó todo hace 30 años en esta ciudad que tanto les quiere, les ha querido y les querrá siempre. ¿Invitamos a tus compañeros o qué? Hombre, por supuesto. ¿Sí? ¿Empezamos o qué? De 30 aniversario de Celtas Cortos, que dice una frase muy bonita. Solo recuerdo lo bueno de lo malo nada. Un poco como decía él. Un fuerte aplauso para Celtas Cortos. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Bueno, zagales y zagalas. Nos encanta mirarnos en el espejo de vuestros ojos. Y vamos a empezar por el principio. Nos remitimos al pleistoceno anterior, cuando en este país la mili era obligatoria y esta fue una de nuestras primeras canciones con letra, porque empezamos haciendo solamente música instrumental y tenía que ver con esa situación absurda por la cual los hombres varones tenían que... Los hombres varones, sí. Los hombres varones tenían que rendir pleitesía al ejército español. ¿Qué voy a hacer yo? Dice, no oye nada, Diego. Este momento intenso en que todo el mundo se queda mirando al batería... Ya he escuchado. Es el único momento. Es el único momento. La primera vez. 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 Y esto es lo que me faltó, lo que siempre había hecho Y es que me tené la idea para que no te fregamos Porque también me diste así de otra vez en cuando Para un día donde vengo y sabe sentir el mando ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo? Si yo conozco enemigo, si el sonido de las balas ya me puse perdón ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo? Si yo conozco enemigo, si el sonido de las balas ya me puse perdón ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo? Ni debo defenderme, si no conozco enemigo, si el sonido de las balas ya me puse perdón ¿Qué voy a hacer yo? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, esta situación es como una especie de desnudarse El tema que viene ahora pues fue construido más o menos en el año 90 Yo estudié trabajo social Ella también Y en aquellos tiempos pues las cosas, la situación laboral era distinta Pero vamos, yo estudié porque tus padres siempre te dicen Deja de tocar la guitarra, más vale que estudies Entonces estudié, saqué la carrera Y aprobé unas oposiciones así como un poco del tirón Y entonces mi primer destino como trabajador social fue un pueblo de Ávila En el que trabajaba en un equipo psicopedagógico Estaban los alumnos súper contentos conmigo Y entonces mi primer año de destierro de Valladolid Año 90 ya estábamos, joder, despegando de una manera muy potente Mis compañeros y compañeras tenían mucha condescendencia Dejaban que llegase tarde los fines de semana Esas cosas, ¿no? Pero este tema fue compuesto en el piso que yo tenía de alquiler En el Tiemblo, provincia de Ávila Era una esquina así muy luminosa Y no tiene nada que ver con la realidad O como diría nuestro amigo Osir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero bueno, tú qué tal, te lo mismo está bien escribido Qué tal te va con el tuyo, sí, espero sea divertido Yo la verdad, como siempre, sigo jurando lo mismo La música no me cansa, pero me encuentro vacío Después de ser que anoche la campaña del turbo Las veces que nos hacíamos antes dos juntos Hoy no quedo casi nadie de los de antes Y los que han cambiado Bueno, pues ya me despido Si temo nada, me contestas Espero que mis palabras desordenen tu conciencia Estaba chica, lo dije, hasta pronto si nos vemos Y sigo con mis canciones Y tú sigue con tus sueños Si tú ustedes decimiso Pero la música no me lo dije Y yoorph que chica, lo siento Pues ya me despido Pero no te voy a dejar Solo te voy a dejar Y yo no estoy No se va a dejar Ha cambiado, sí Así es Bueno De esta Poca gente sabrá que La melodía Fue compuesta en un gallinero En un gallinero de gallinas Estaba en un lugar de Segovia En el pleistoceno anterior Pleistoceno anterior absoluto En una situación De la que yo no participaba Porque yo había ido como visitante A un elenco de estos De un encuentro de los que hacen danzas del mundo Como todo el mundo sabe Los músicos no bailamos Entonces yo estaba en ese gallinero Y de allí salió el germen O el huevo De este tema Que desgraciadamente Es una fotografía De la realidad nacional Y planetaria Que sigue no sé cuántos años después Teniendo vigor Tranquilos o intranquilos Majetes ¡Gracias! 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 Tierra de los cortes, Euskadi hasta el morrión Si en su mal y amor, como gratis, como ves en televisión Si en España, lamento del paro, ya va por el terreno Y si el campo se va a la mierda, el poder va a la corrupción Tranquilo, no te pongas nervioso, tranquilo Tranquilo, maquete en tu señor Tranquilo, maquete en tu señor Chau, 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 chau Chau, chau, chau Si das un primo hermano, que hace muy jodido el amor Si la niña acaba con todo, que está el ídolo en su misión Si en Latinoamérica matan a los indios sin compasión Si Amazonas les tira la pata y se aumenta la producción Tranquilo, no te pongas nervioso, tranquilo Tranquilo, maquete en tu señor Tranquilo, maquete en tu señor Chau, 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 chau Chau, chau, chau Chau, 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 chau Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Tranquilo, maquete en tu señor Tranquilo, maquete en tu señor Tranquilo, maquete en tu señor Tranquilo, no te pongas nervioso Tranquilo, tranquilo, majete en tu sillón Tranquilo, majete en tu sillón Tranquilo, no te pongas nervioso Tranquilo, no te pongas nervioso Tranquilo, majete en tu sillón Más fuerte Tranquilo, majete en tu sillón Tranquilo, no te pongas nervioso Tranquilo, majete en tu sillón Tranquilo, majete en tu sillón Tranquilo, majete en tu sillón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En un lugar cómodo y soleado Tiene una localización planetaria Y como lo de antes Sigue siendo absolutamente actual Porque tiene que ver Con un discurso que llevamos ya Vamos echando este discurso Como en una rebanada de pan Para que la gente lo comprenda Y a veces te cruzas con algunos de Vox Que te ponen así la cara muy tremenda Pero es un discurso que tiene que ver Con que todos Con este corazón que tenemos Incrustado en el pecho Venimos de un mismo lugar De una misma humanidad Que nuestros pies Entrecruzan como raíces Todo el fondo de la tierra Que se hermana y abraza A los demás Independientemente de cuál sea El color de piel O de los ojos Es una raíz que no pone fronteras Solamente pone abrazos y amor Porque es la humanidad Esto es La vida Del emigrante Esta es la vida Del emigrante Del vacabundo Del sueño errante Coge tu vida Si encuentras el camino El polvo del camino Cubre tu rostro amigo Con tu miseria es el lugar Un dios maldijo La vida del emigrante Serás faltista Por la gente en todas partes Serás obviado Por fascistas Maldijo Y la justicia Y la justicia Te malgada Sin piedad Todas hermanas Todas pasantes Hacen mentiras con las verdades Y estos tiempos Seguen bajo Si encuentras el camino Si encuentras tu destino Tendrás que irte Tendrás que irte a ese lugar Tendrás que irte a ese lugar El polvo del camino Salta que irte a ese lugar ¿Si entiendes? Estómago vacío, tú lo ves por la tele después de haber comido. Los dos hijos se mueren, estómago vacío, tú lo ves por la tele después de haber comido. Que viense comer de restaurante, pata miseria, vale, emigrante. Que viense comer de restaurante, pata miseria, vale, emigrante. ¡Panel, manel! ¡Oh, Dios maldijo la vida del emigrante! Serás malvisto por la gente en todas partes, serás odiado por fascistas, alejante. Y la justicia te maltrata sin piedad. Somos distintos, somos iguales, pero en la calle nadie lo sabe. Para todos tenemos hambre, pero los ricos no lo comparten. Somos distintos, somos iguales. Así es, hermano. Bueno, lo que sigue, lo he dicho también un montón de veces, es un álbum de fotos en color y en blanco y negro de nuestra existencia, porque hemos construido lo que somos gracias a vosotros y a vosotras que nos habéis apoyado en este camino y porque hemos compartido las emociones de una manera transversal, ¿no? Porque si no, ¿de qué manera podríamos crecer? Y esto, que ya también tiene su edad, como digo, es un álbum de fotos muy emocionales. Visualizo el videoclip y sale medio Valladolid. Y esto, probablemente buena parte de los que estéis aquí esta noche. Retales de una vida. Un poco de acústica por ti. Un poco de acústica por ti. Un poco de acústica por ti. De lo mal o nada Aunque da tiempo pa' viento Vaya donde vaya Y que me lleve volando A tocar pa' otra guitarra De las grandes subidones Siempre hay un gafón De las grandes amistades Siempre hay un traidor De los acordes mayores Es el más grande menor De las grandes ocasiones Hay una el mejor De las grandes verdaderas Hay un alabón Es el mejor del equipo Llatido del corazón Y los recuerdos ya Me besan la cara Solo recuerdo De lo mal o nada Aunque da tiempo pa' viento Vaya donde vaya Y que me lleve volando A tocar la A tocar la guitarra Yo recuerdo el sol ayer Solo 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 recuerdo el sol ayer Y que me lleve volando Lo recuerdo el sol ayer ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, y digamos que cerrando este pequeño círculo cronológico, y para quien no lo sepa, hace poco más de un año sacamos un disco que se llama Energía Positiva, que es el resumen de todo lo que nos habéis regalado a lo largo de todo este tiempo, es el zumo exprimido de nosotros como vampiros, en vuestros cuellos sacamos el mejor zumo posible y con un poquico de azúcar, pues es lo que hemos sido capaces de exprimir, Energía Positiva. Este ha sido el single de este trabajo y queremos compartirlo esta noche con vosotros. ¡Gracias! 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 Gracias.